Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en esta mañana, casi mediodía, estamos aquí en un espacio más de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, Ministerios de Cristo con Amor para ustedes, después de una ausencia de algunos días, ¿verdad? Pues por cuestiones de que habíamos estado preparando ese especial, ese tipo video documental sobre la Virgen de Guadalupe, el cual estaremos subiendo el día de hoy la segunda y la tercera parte, porque bueno, es mucha información, teníamos que grabar, teníamos que editarlo para presentarlo de la manera adecuada. Pero hoy estamos retomando los 50 días, 50 días, conociendo a Jesús para avivar el fuego de tu fe. Hoy estamos iniciando, digamos, los temas que faltan, este es el día número 50, no quiero decir que es el último tema, acuérdese que hay temas en los que nos llevamos alrededor de uno o dos programas, por lo tanto, pues, hay seis programas más, ¿por qué? Porque el tema que vamos a ver hoy es el tema número 44 de la última temporada, que se llama Yo Soy la Resurrección y la Vida, y el tema número 44 de esta temporada se llama Jesús Venció a la Muerte. Esta temporada, el nombre de la temporada es Yo Soy la Resurrección y la Vida, y seguimos en el contexto del capítulo 11, ¿verdad? Del versículo 1 hasta el 27, donde fue tomada este estudio. Pero vamos hoy a ver únicamente estos dos versículos, el 25 y el 26, que dice, Le dijo Jesús, Yo Soy la Resurrección y la Vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel vive. que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha vencido al mundo. ¿Verdad? Entonces, vamos a dar inicio, para dar inicio del tema, Jesús venció la muerte. En esas ocasiones, en que uno se pone melancólico, me acerqué a mi esposa y le confesé, no me gustaría morir siendo joven. Sin vacilar, me respondió, no te preocupes, ya lo lograste. Le di la razón con el mismo pensamiento del poeta nicaragüense Rubén Darío, juventud, divino tesoro, ya te vas para volver. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Porque deja huellas de dolor y porque muchos temen por su destino eterno. Pero el panorama se ve mejor al saber que Jesús es la resurrección y la vida. La casa de sus tres amigos en Betania se convirtió en un hogar con sufrimiento. El joven Lázaro enfermó súbitamente de un padecimiento que no pudieron controlar los médicos. Sus hermanas Marta y María enviaron por Jesús, pues la distancia a Jerusalén es de solo tres kilómetros. Pero cuando recibió la petición intencionalmente se quedó dos días más donde estaba enseñando. No acudió. Más de uno se sorprendió por su aparente indiferencia, ya que se trataba de sus amigos y además estaban a una distancia corta. Pero Jesús tenía mejores planes. Les dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorioso por ella. ¿Qué pensarían las dos hermanas? Su gran amigo Jesús llegaría inmediatamente para cenarlo. Enseguida organizarían una gran celebración en su honor. Pero no fue así. Alguien debió comunicarles que la agenda de Jesús tenía planes de ir a Judea. ¿Te ha sucedido? Tienes una gran necesidad, entonces clamas a Dios, pero no sucede nada. Qué difícil es esperar la respuesta de Dios cuando nuestras emociones quieren ayuda inmediata. El canto de Jesús, Adrián Romero, habría sido un buen consuelo con Betania. En Betania, esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice no, no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel. Me has sostenido. ¿Dónde está Jesús? Jesús estaba trabajando. A los julios les dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5, 17. No había huido a descansar plácidamente en las montañas de Judea. Para olvidarse de los enfermos y el ruido de las multitudes. Sabía del dolor en casa de sus amigos y tenía el control. Nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle. Juan 11, 11. ¿Dormía Lázaro? Sí, pero no era el sueño profundo por cansancio o debilidad extrema. Se refirió a la muerte como un sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Juan 11, 14. La comparación de la muerte con estar durmiendo es muy apropiada. El sueño es un estado de inconsciencia que transmite muy bien la idea de descansar del dolor y el sufrimiento. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben ni tienen más pago. Porque su memoria es puesta en olvido. Ecclesiastes 9, 5. La muerte no es más que un sueño profundo. El cuerpo regresa a su condición de polvo y el espíritu de quien creyó en Jesús es llevado por los ángeles al trono eterno de Dios para recibir consolación perfecta. Lucas 16, 22. Jesús venció el imperio de la muerte. El mayor problema al que te vas a enfrentar es la muerte. Ninguno puede escapar. ¿Verdad? Y en esta parte decía mi padre que no hay... que el sistema democrático perfecto es que todos vamos a morir y nadie, nadie se puede escapar de la muerte. ¿Verdad? Es el sistema democrático perfecto porque todos nos va a tocar lo mismo. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No. La muerte es irreversible. No existe la reencarnación ni la aniquilación del alma. Esas ideas erróneas provienen de un intento por escapar del juicio de Dios. ¿Qué sentido tiene llamarle santa muerte si Jesús la vino a destruir? No es santa. Por lo tanto... ¿Por qué? Porque no es algo que esté unido a Dios. La vida, la resurrección es lo que está unido a nuestro Señor Jesucristo y lo que vino a destruir es la muerte. Por lo tanto no le podemos llamar santo. ¿Verdad? Saludamos al hermano Rafael Vázquez que está escuchando este mensaje. Saludos hermano. Bendiciones. La muerte produce una tristeza única que el mundo no puede consolar. Muchos habían acudido para consolar a las hermanas sin lograrlo. Cuando Jesús llegó las encontró con dudas, temores, resentimientos y desilusión hacia él. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Juan 11.32. El poder de Jesús sobre la muerte. Aunque estés muerto promete darte vida. Le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Juan 11.35. La muerte es una antesala hacia la resurrección futura. Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. La teología de Marta era correcta pero incompleta. Necesitaban aprender que allí estaba el Señor de la resurrección. Los que habían acudido a consolar a las hermanas eran incrédulos. Dijeron no podía este que abrió los ojos al cielo. Haber al ciego. Haber hecho también que Lázaro no muriera. Juan 11.37. Solo saben consolar los que han sido consolados. Solo son misericordiosos los que recibieron la misericordia de Dios. Si el Señor te ha dado paz y tienes una palabra de aliento de parte de él no uses la expresión. Te vengo a dar el pésame. Puedes dar un mensaje de vida, de paz, de fortaleza, de confianza en el buen pastor. Jesús tiene autoridad para terminar con el imperio de la muerte. Ordenó quitar la piedra que rodeaba la cueva y gritó con todas sus fuerzas. Lázaro ven fuera. Mira lo que sucedió. Lázaro escuchó la voz con autoridad divina y el que había muerto salió. Atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle. Juan 11.44. La muerte no tiene dominio sobre un creyente que ha confiado su existencia a Jesucristo. Después de morir, resucitó al tercer día para demostrar su infinito poder sobre el pecado, el infierno y la muerte. Es tu redentor y un día te levantará del polvo porque eso le dará la gloria. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Qué promesa tan hermosa, qué promesa tan linda que el Señor viene a ser. Si nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos una vida eterna junto con Él. Y sabemos que si morimos, para Él morimos y que si vivimos, para Él vivimos. Y que si un día vamos a estar en la presencia de nuestro Padre, será en una vida eterna. En una vida eterna de gozo, de paz, de... ¿Qué le puedo decir? De adoración y adoranza a nuestro Dios. Y si usted cree esto, verdaderamente, entonces usted tiene la puesta de la esperanza en que un día cuando usted muera, aunque haya gente que esté triste, también habrá gente que esté triste pero que esté gozosa porque sabe el destino donde usted está, que sabe que está en la presencia del Señor porque usted le fue fiel. Y eso es lo más importante, tener a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida para hacer realidad esa vida, esa vida en usted, esa gran vida. Usted puede tener una excelente vida llena de bendiciones en esta tierra si usted está en Cristo y usted vive. Ya no está muerto en su pecado, ahora está vivo en el propósito de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo constituye la razón principal para avivar el fuego de tu fe. La muerte nos separa momentáneamente de este mundo, pero cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, resucitará nuestro cuerpo para estar siempre con Él en la eternidad. ¿Qué sucederá si mueres sin haber creído en Jesús como tu Señor y Salvador? Ningún sistema de buenas obras te ayudará, ninguna filosofía y ningún moralista te ayudarán. Estarás delante de Dios para ser juzgado. No recibirás palabras de consolación eterna. En su segunda venida también te resucitará para que continúes en la eternidad con confusión y perdición. Daniel 12.2 No tomes a la ligera este asunto. Hoy cree con todo tu corazón. Pide perdón por tu rebelión y dile, te acepto en mi corazón para que gobiernes mi vida y me des la salvación eterna. Si ya eres un discípulo de Jesús, aviva el fuego de tu fe, ponte a trabajar, haz discípulo, lleva una vida de testimonio y habla de las cosas que Dios ha hecho en tu vida a otros para que otros puedan conocer a ese gran Dios, a ese gran Señor y Salvador de nuestra vida. Vive una vida nueva, porque somos sepultados juntamente con Él para muerto por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6.4 Vive buscándolo eterno. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, buscad los tesoros del cielo. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3.1-3 ¿Qué bendición este tema? Jesús ha vencido la muerte. Jesús venció el pecado y venció la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero el Señor no te quiere, no te quiere muerto en vida. Te quiere vivo, te quiere presente. Te quiere que verdaderamente estés gozando en esta tierra las maravillas que sólo Dios te va. Él quiere que tú verdaderamente tengas un propósito lleno de amor, de bendición y de pasión en el Señor. Recíbelo en tu corazón y tú recibirás una vida nueva y una vida eterna junto con Él. Este fue un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted. Que lo siga bendiciendo nuestro Señor Jesucristo. Amén.